Música Regresamos a Veravisión de Los Ángeles, California con la sección de entrevistas el día de hoy estamos aquí en la Torre Mayor ya que se presentó la mesa directiva y también se habló del libro de cronistas deportivos pero yo quiero presentar al licenciado Ebencio Flores que el día de hoy nos acompaña muy buenos días buenos días Daniel, pues aquí en este puesto por primera ocasión que esperemos sacar adelante la responsabilidad y también nos acompaña el amigo Mario Ramírez el día de hoy, muy buenos días muy buenos días Daniel, pues aquí con mucho gusto para platicarles de un proyecto muy interesante en el que vamos a empezar a empeñar mucho tiempo y esfuerzo en los próximos meses yo le quiero preguntar al licenciado Ebencio referente a esta mesa directiva aquí en el Distrito Federal platíquenos de grandes rasgos lo que se mencionó el día de hoy bueno, de grandes rasgos tenemos un vicepresidente que es Edgar Mendoza de Radio Centro está con nosotros también Salvador Aguilera del ESTO él es el jefe de la redacción por parte de la capacitación estará Sarai Ramírez también trabajando con nosotros y básicamente tenemos a Rafael Huidobro también por parte de la lucha entonces lo que intentamos realmente es rescatar un poco de la crónica deportiva servir a los compañeros tanto en la capacitación en lo que es la actualización también ofrecer cursos al interior de nuestra organización y al exterior de la misma para ello contaremos con el apoyo de CONADE el apoyo del Comité Olímpico Mexicano también y esperemos pronto tenerlo también por parte del Instituto del Deporte del Distrito Federal también tenemos aquí a Mario Ramírez platíquenos un poco de este libro suena muy interesante porque aquí en nuestro país aquí en México no se ha hecho una biografía de todos los cronistas deportivos importantes que ha tenido nuestro país platíquenos a grandes rasgos cuál es el objetivo de este libro mira, como en todo no hay, digamos, cronistas nuevos que no descansen en lo que hicieron todos los cronistas antiguos lo malo es que a veces los jóvenes mismos pierden el sentido de dónde viene la influencia que traen hemos tenido en el país cronistas muy importantes como Fray Nano bueno, no quiero empezar a enlistar para que no falte nadie y nadie se sienta pero creo que es muy importante que logremos plasmar en un documento un descriptivo de quienes han estado presentes en la crónica deportiva en prensa, en radio, en televisión en los diferentes medios para que tanto para las generaciones antigua sea un espejo en el cual se vean como para las nuevas sepan quiénes los antecedieron y qué hicieron creo que es un esfuerzo que nunca se ha hecho que va a ser muy bien visto muy bien bienvenido y que va a ser muy útil para refrescar esa historia tan rica y profunda que tenemos de la crónica deportiva en México actualmente usted cómo ve los cronistas deportivos aquí en México mira, yo creo que como todo estamos en este momento en una etapa de transición yo creo que nos estamos moviendo de la crónica déjame usar el término tradicional hacia una crónica en multimedia hacia una crónica que tendrá que aprender a hacer uso de los hipertextos que tendrá que hacer uso de la mezcla de medios yo creo que estamos viviendo una etapa de transición en que la gente ya no acude como antaño siempre al periódico o al radio o a la propia televisión sino que acude a internet acude a aplicaciones en tabletas creo que estamos viendo una transición en la que al final los cronistas que se ataten y logren sacarle jugo a estas nuevas tecnologías o a estos nuevos modos de comunicarse con la población en general serán quienes sean más exitosos en su cometido ya por último algún mensaje que quieren mandar a nuestro canal de televisión en los Estados Unidos por favor realmente ya la globalización nos ha acercado demasiado tenemos mucha gente que nos escucha nos sigue sigue al deporte de México allá en Estados Unidos nosotros seguimos también al Estados Unidos la NBA el hockey el béisbol todo el atletismo tienen muchas cosas que nosotros debemos de aprender debemos de seguir y también nosotros tenemos muchos espectáculos que ofrecer entonces yo creo que esta intercomunicación interrelación nos va a nutrir de alguna forma en el cual pronto seremos parte de un mismo conglomerado de una misma organización y esto de los deportes nos une de más yo creo que esta es una manifestación de la humanidad que poco a poco nos va a llevar a ser uno yo les agradezco a ambos les deseamos el éxito y que bueno que esta federación de cronistas deportivos aquí en México estén trabajando y estén impulsando también a los reporteros en el deporte muchas gracias no gracias gracias a ti por el espacio y ojalá y la gente que nos ve allá si por ahí le quedara algún recuerdo de alguien o algo pues por favor enviénselo a ustedes o a la asociación de cronistas para que no se nos pueda olvidar nadie a lo mejor tenemos alguien en Los Ángeles que no hemos reconocido justamente aquí en México y que ha hecho un gran trabajo de crónica deportiva sucede entonces pues agradeceríamos cualquier información al respecto licenciado también le agradecemos muchas gracias muchas gracias y si muchos de nuestros compañeros han emigrado están ya tanto en Texas como en California en Arizona están trabajando en la crónica deportiva y se fueron de aquí entonces tenemos también representantes por allá pues gracias también a Mario cuídate muchas gracias informó para Brea Visión de Los Ángeles California Daniel Cruz Benítez nos vemos en la siguiente cápsula informativa muchas gracias chau chau Gracias por ver el video.